Ha tenido que sufrir mucho, Nimeth. Yo pude ayudarla. Estamos desplegando tropas en Corea del Sur. Estoy al tanto, señor. Que Dios esté orgulloso. Oye, Suleiman, aunque te envíen como personal técnico, vas a una guerra. Yo tengo que esperarle aquí sentado. ¿Quién va a cuidar de él? ¿Cómo? Nurán. Estarás muy lejos. No tengas miedo, no te haré daño. ¡Ali a las tres, Suleiman! La niña que estáis viendo ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra. Ya lo sé, Aila. Aila, su cara es como la luna mía. Es que como no vea a esa chica, me muero. Me llamo Suleiman. ¿Y tú? Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Izquierda, derecha. Ya no. Cuatro. ¡Hala! Su amiga Marilyn vendrá aquí. ¿Quién? ¿A dónde vas, señor Suleiman? Sube a ese barco y vuelve a casa. ¿Te falta un tornillo? Dios sabrá dónde ha ido. Este pajarito herido que has curado tendrá que volar. ¿Cómo la dejarás ir? ¿O cómo ella nos dejará ir? ¡Namí! ¡Ya! Y han pasado 50 años. Pero hoy ha llegado el momento de irnos a casa. La niña no puede estar con nosotros. Ven aquí, cariño. No te dejaré. ¡Basta! ¡Papá! Hola, Ella. No llores. Yo nunca te voy a dejar. Voy a volver a por ti. Y cuando lo haga, lo volveremos a separarnos. ¿Lo prometes? Lo prometo.